Hoy les tenemos una sorpresa, les regalamos y nos regalamos la presencia del que va a resolver tu situación. No sé por qué estás aquí, no sé cómo te sientes, cuáles han sido tus problemas, cómo te llegó esta oración, no sé cuáles son las circunstancias que te han hecho perder el ánimo, la motivación en hacer las cosas, pero sabes, sí sé que estás delante del que todo lo puede. Y también sé que Él quería que tú escucharas esto, que tú estuvieses aquí, que estuvieses delante de Él. En este momento nos unimos a todas las iglesias del mundo, donde se esté adorando en este momento al Santísimo Sacramento del Altar. Y vamos a pedir la presencia de Dios en ti y en mí y en todos los que se están conectando por medio de esta plataforma de oración. Si quieres, ve colocando abajo en los comentarios esa necesidad que hoy vas a depositar a los pies del que todo lo puede. Sí, aquí, frente al Santísimo. Pero ahora, ahora vas a soltar toda esa angustia, toda esa ansiedad que llevas dentro. Todo ese dolor lo vas a dejar a los pies del que hace posible aquellos que otros te dicen que es imposible. Porque te aviso algo en su nombre. Hoy va a ocurrir un milagro. Sí, solo tienes que creer, sin desesperarte. Solo tienes que dejar que Él actúe. Trátalo como un buen amigo. Aprovecha y cuéntale qué te pasa. Reclámale si es necesario. Es válido que le digas, Señor, no puedo más. Ayúdame. Me suelto en ti. Creo en ti. Espero en ti. Repite. De nuevo. Confiadamente. Delante de ti, Señor. Delante de ti, Señor. Vengo ante ti. Ya no puedo más. Ayúdame, Señor. Es mi oración. Ayúdame, Señor. Solo con tus fuerzas puedo continuar. Continuar. Y sanar lo que siento hoy. Lo que siento hoy. Dile de nuevo. Vengo ante ti. Ya no puedo más. Ayúdame, Señor. Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Es mi oración. Solo con tus fuerzas puedo continuar. Salud. Y sanar. Y sanar lo que siento hoy. Delante de ti, Señor, me quiero quedar Delante de ti, Señor, hoy quiero llorar Y contarte lo que siento Y soltar esto que tengo Porque solo tú, Señor Porque solo tú, Señor Porque solo tú, Señor, me has de levantar Y aun cuando hoy me siento en el piso No significa que me voy a quedar en él No, que va Señor, te suelto mis cargas Y te las entrego a ti Solo, Señor, tú eres quien puede volver Mi tribulación en propósito Solo tú, Señor, eres mi única tablita Que me sostiene en medio de esta tempestad Contigo me siento acompañada Contigo siento en este momento paz Este es el primer milagro Siento paz Y me haces entender Que esta circunstancia es temporal Y que más pronto que tarde Voy a entender la razón De por qué están ocurriendo estas cosas De pronto hoy no salieron las cosas Como tenías pensadas Pero entenderé Que tú eres mucho más sabio Eres mucho más inteligente que yo Y que tú sabes mover mis piezas Para que todo Para que todo sea para mi bien Y para el bien de mis seres amados Yo confío, Señor Y yo entiendo Que estás trabajando en mí En mi familia Y en mi necesidad Y delante de ti, Señor Quiero expresarte ese milagro Que tanto necesito Porque sé que eres un Dios de poder Sé que en tu palabra Nos invitas a pedir Para que la puerta del milagro Sea abierta Y es lo que voy a hacer En este momento Nada Nada debo de temer Porque tú eres el Dios que responde Por eso, Señor Delante de ti Pongo esta necesidad Para que la transformes En milagro Y con toda confianza Del que sabe El Rey de Reyes El Rey de Reyes El que creó todo Te está escuchando en este momento Está frente a ti Que tu papá Tu papito Te está escuchando Síguele entregando Esa angustia Ese dolor Esa debilidad Que te acontece Porque entiende Que en este momento Estás Frente a aquel Que le están haciendo adoraciones En todas partes del mundo Y que nos estamos uniendo En oración Es una grandísima cadena De adoración Así que solo darle gracias Porque tienes enfrente Al que todo lo puede Guau Al que todo lo puede Aquí estás, Señor Aquí estás, tú que todo lo puedes El Dios que responde Sacramento de nuestra fe Aquí estás, el dador de imposibles El Señor del milagro A ti levanto mis manos Cuerpo vivo Sangre poderosa Presencia real Toda rodilla se dobla Cuerpo vivo Sangre poderosa Sangre poderosa Presencia real Toda rodilla se dobla Amor primero Reconozco tu majestad Me postro ante ti Mi amor siempre fiel Mi amor siempre fiel Mi amor siempre fiel El que está haciendo posible lo que otros decían que era imposible Ya no hay nada que turbe Ya no hay nada que turbe ni espante mi corazón Soy feliz Di conmigo Soy sano Soy capaz Señor siento que estás abriendo las puertas de tu providencia en mi vida Y en la de mi familia Señor siento como en este momento mi mente se despeja Y puedo estar pensando las decisiones correctas gracias a ti Señor desde este momento tomo esta adoración como escudo Para saber que vienen tiempos mejores en tu nombre Señor Que eres el cuerpo vivo La sangre poderosa Vamos a decirlo de nuevo Dilo con fe Cuerpo vivo Cuerpo vivo Sangre poderosa Presencia real Presencia real Presencia real Presencia real Toda rodilla Toda rodilla Toda rodilla se dobla Cuerpo vivo Sangre poderosa En este momento Rodea tu familia con la sangre de Cristo Con esa sangre poderosa Que la sangre de Cristo rodee tu casa Que sea el núcleo de tu vida Señor aquí en frente de esta custodia dejo mi intranquilidad Y recojo es fe Recojo convicción y recojo fuerza Que hoy me vengo y me voy con este regalo Y que estoy seguro Que recordaré este momento para siempre Porque ahora este momento ha sido el inicio de mi regalo Cuerpo vivo Cuerpo vivo Sangre poderosa Presencia real Presencia real Toda rodilla se dobla Amor primero Reconozco tu majestad Me postro ante ti Dile, mi amor siempre fiel Mi amor Dile, mi amor siempre fiel Que estás cantando bonito Mi amor Él quiere escucharte Diciéndole, mi amor siempre fiel Mi amor siempre fiel Mi amor siempre fiel Mi amor siempre fiel Es tu amor siempre fiel Gracias Porque eres Mi amor siempre fiel Mi amor siempre fiel Mi amor siempre fiel Gracias.